El Reino Unido se convirtió el miércoles en el primer país occidental en aprobar una vacuna contra el coronavirus. Se trata de la fabricada por los laboratorios Pfizer y BioNTech, que estará disponible a partir de la próxima semana. Esta vacuna ha sido aprobada solo porque se han realizado y cumplido pruebas estrictas, y todos pueden estar absolutamente seguros de que no se ha pasado por alto ningún detalle. El Reino Unido es el país europeo con más muertes por la pandemia, que este año provocará el mayor retroceso en su economía en tres siglos. Los 56 millones de habitantes de Inglaterra salieron de un segundo confinamiento de cuatro semanas, pero solo para encontrarse bajo restricciones locales que les impedirán verse con familiares y amigos en lugares cerrados y mantendrán cerrados bares, restaurantes, cines y teatros en la mitad del país. En este contexto, el primer ministro Boris Johnson calificó de fantástica la aprobación de la vacuna, cuyas primeras 800.000 dosis de los 40 millones que adquirió el Reino Unido por adelantado estarán disponibles a partir de la próxima semana. Dada la necesidad de conservar el producto a muy baja temperatura, entre menos 70 y menos 80 grados Celsius, la campaña de vacunación comenzará en los hospitales y se realizará siguiendo un orden de prioridad que comienza con residentes y trabajadores geriátricos, personal médico y mayores de 80 años. Los resultados de los ensayos clínicos de esta vacuna mostraron una eficacia del 95%.